Saludos, nosotros pues agradecidos de Dios porque nos permite lograr oportunidad en esta Semana Mayor y en esta programación especial de Telenor Semana Santa 2018. Compartir con ustedes estos temas tan importantes de orientación y lo más hermoso es que es en esta semana. Y nosotros pues tenemos, vamos a compartir este importante tema junto a nuestro querido Padre Carmen. La Iglesia y su acción misionera. Saludo para el canal, bienvenido. Mi saludo Víctor Puntier para usted y para todos los miembros de esta parroquia catedral que de paso le digo que son todos los fieles de la diócesis porque la catedral es la sede del obispo. Y también para aquellos que no son fieles de la catedral, de otras parroquias, de la diócesis, del país, a donde quiera que llegue Telenor y su programación, reciban mi saludo caluroso y afectuoso para cada uno de ustedes. Que esta Semana Santa sea de mucha espíritu de conversión, de acercamiento al Señor, de paz interior, de encontrarse verdaderamente con Jesús y descubrir la grandeza de la gracia de su sacrificio redentor y la salvación que nos ofrece con su propia vida y con su propia persona. Amén. Así es, Padre. La Iglesia y su misión evangelizadora. Padre, entiende usted que realmente la Iglesia que es una divinidad que todavía no hemos nosotros pues encontrado después de Jesús, que nos describa realmente lo que somos como Iglesia por lo divino que tiene. Sí. Pero realmente la Iglesia es como misión, Padre. Estamos justamente aquí en la Capilla del Santísimo de la Catedral, junto a Jesús sacramentado. La misión de la Iglesia es la misma misión de Jesús, solo que ella es instrumento. Jesús es la salvación y es el Salvador, el que ha venido a rescatarnos del pecado, de la muerte, de lo que nos divide y nos destruye a todos los seres humanos. Rescatarnos y a ofrecernos el amor del Padre, que es amor de misericordia, de perdón, pero también amor de paz, de alegría, de gozo, de felicidad eterna. Entonces, esa misión que Jesús la plantea en su trabajo evangelizador, cuando reunió al grupo de los doce, con lo cual constituye y crea la Iglesia, pues él le hace partícipe a ellos de la misión de él, que es hacer presente el reino de Dios. Ese reino de amor, de perdón, de paz, de justicia, de gozo, de alegría eterna, de vida gloriosa. Lo comunica ese reino, que es él y a través de su palabra y de su acción, comunica ese mensaje del Padre a la humanidad. Entonces, Jesús lo hace, no lo hace solo, lo hace acompañado de ese grupo que él escoge como para que sean los zapatas y fundamentos de la Iglesia. Esa Iglesia que nace con los apóstoles y que se continúa en el tiempo y el espacio, lleva consigo la misión encomendada por Jesús. Le dijo, vayan al mundo entero, anuncien la buena noticia del Evangelio, a quienes crean y se conviertan, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa misión es la que a lo largo de la historia, desde el siglo I hasta nuestro tiempo y que se continúa en todo el tiempo histórico de la humanidad, es la misión de la Iglesia. Hacer presente a Jesús con el reino de Dios, que es amor, justicia y paz. Ahora, si nos preguntamos, iba a decir algo de... Sí, sí, sí. Compartir con usted, Padre, hoy nosotros, ¿cómo podemos imitar ese gesto, esa obra de arte que Jesús a través de él, Dios a través de Jesús, ha podido ser tan solo durante toda la historia? Eso es lo que te iba a decir. ¿Cómo ahora? La Iglesia realiza su misión. En cada época, en cada circunstancia, la Iglesia hace presente el reino y ejecuta la misión de Jesús. Va a variar de acuerdo al tiempo y la circunstancia, dependiendo de los acontecimientos históricos de la humanidad. Por decir, detalles simples, el reino lo comunicamos nosotros en español entre los dominicanos. Si fuera en Italia, se comunica en Italia. Así que la forma va a variar. Entonces, en la Iglesia existe lo que se llama la acción pastoral, que es aquella acción de la Iglesia que primero tiene el marco doctrinal, que es toda la enseñanza de Jesús y los contenidos de la fe, y tiene luego lo que se llama el marco de la realidad. Es decir, que los agentes de pastoral, que son los miembros de la Iglesia que comunican el mensaje evangelizador de Jesús, toman en cuenta, para sí mismos, lo que Jesús nos ha comunicado. Pero, toman en cuenta también a quién se dirige ese mensaje. Es decir, el destinatario de la misión de Jesús. Y ese destinatario, con su circunstancia concreta, económica, política, social, cultural, es tomado en cuenta. Es decir, no es lo mismo tú comunicarle el mensaje de Jesús a un niño de 4, 5, 6 años, que tiene que usar una metodología más catequética, más de anécdota, de cuentecito, para que el niño cate, que a una persona adulta. Y no es lo mismo comunicarle el mensaje a una persona experta en ciencias, en filosofía, en psicología, un estudioso, que a una persona que no sabe leer ni escribir. Es decir, que eso es lo que se llama ver el marco de la realidad. Entonces, ¿la Iglesia qué hace? En su acción evangelizadora, hace primero, para el tiempo actual y para la circunstancia actual, cuáles son los contenidos del mensaje de salvación que hay que priorizar y enfatizar en determinado momento y circunstancia. Y después, el estudio de la realidad, que le va a decir de qué manera nosotros debemos llevar esa misión evangelizadora a todo el pueblo de Dios. Y de ahí que entonces los agentes de pastoral, con su cabeza, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los catequistas, todos los agentes de pastoral, laicos, líderes comunitarios de los movimientos apostólicos, entonces tienen asamblea de reflexión y de planteamiento de cómo llevar hacia adelante la acción. Y de ahí surge lo que se llama los planes de acciones pastorales de la Iglesia. Aquí podemos hablar un poquito cómo ha sido la dinámica de los planes de pastoral de la Iglesia en la República Dominicana, porque también cada país, cada obispo, cada conferencia de obispos, pues se plantea, de acuerdo a sus circunstancias, cómo hacer más vivo y presente el mensaje evangelizador de nuestro Señor Jesucristo. Precisamente, Padre Carmelo, en esa línea iba mi inquietud, y es porque, por decirlo de alguna manera, llegamos a nuestra Iglesia virgen, ¿verdad? Ni siquiera hemos podido darnos cuenta cuáles son los dones que Dios nos ha regalado, los cuales podemos poner al servicio y al fortalecimiento de nuestra Iglesia. Padre Carmelo, ¿quién se encarga, quién descubre más bien el don que yo puedo tener, o que puedo tener usted, que nos está viendo en este momento, para ponerlo entonces ya y sacar el mayor beneficio a esos dones, esas actitudes que tiene usted cuando llega a la Iglesia, y que yo digo, de alguna manera, pues llega virgen. O sea, ¿quién en la Iglesia se encarga de descubrir esos dones, ponerlos al servicio y al fortalecimiento de nuestra Iglesia? Fíjate, sobre esa pregunta, lo primero es que los dones y carismas lo da el Señor, lo da Dios, se lo da a la persona. Y cada persona tiene dones y carismas, porque todos nosotros, estemos... Muchas veces, Padre Carmelo, lo más problema es que pueda existir, que yo tal vez no me haya percatado, no me haya dado cuenta, por ejemplo, el don que Dios ha puesto en mí para que lo ponga a su servicio de él. Ahí es donde yo entiendo que debe venir esa respuesta. Pero yo iba a decir que, estemos en la Iglesia o no, todo ser humano es un don de Dios, porque todo lo que somos, lo recibimos de Dios, igual que toda la naturaleza de la que nos servimos, es un don de Dios. Entonces, ¿cómo descubrimos en nosotros mismos nuestros dones y carismas? Es decir, uno tiene que hacer un proceso de introspección, de conocer sus virtudes, sus defectos, sus cualidades, su temperamento, sus características psicológicas, un poquito sobre su historia personal, la familia donde viene, el pueblo, las oportunidades que Dios le ha dado o la sociedad le ha podido facilitar para desarrollarse. Todo eso va haciendo que la persona va reconociendo cuáles son sus fuertes virtudes y también cuáles son sus limitaciones. Entonces, estas virtudes que son como los fuertes de la persona son los dones y carismas. Ahora, el Señor suscita en el interior de la persona a través del Espíritu Santo que esos dones, cualidades y carismas lo ponga al servicio de los demás. Y entonces, él lo puede hacer de manera personal, porque hay personas que nacen con esa actitud y además otros la cultivan y la desarrollan, de ser siempre servidores, apoyadores de las buenas acciones de los demás, colaboradores de las acciones de los demás. Y entonces, él puede ponerlo a través de organizaciones en la sociedad, a través de los diversos mecanismos en los que en la sociedad se presta servicio a los demás. Por ejemplo, cuando hay situaciones vulnerables, de bordamiento de ríos, tú ves muchísimas personas que están en la iglesia y otros que no, que tú ves que van a auxiliar. Eso pone en ejecución esos dones y esos carismas que Dios le ha puesto. Ahora, dentro del seno de la comunidad cristiana, que es donde va la pregunta suya, ¿cómo esa persona debe ejercitar sus dones y carismas, poniéndola al servicio de los demás? Primero es acercarse, integrarse, porque si yo nunca voy a la iglesia, ¿cómo la iglesia se va a dar cuenta que yo puedo aportar? Entonces, integrándose en la vida comunitaria, en la vida de fe. Y luego, conversando con los líderes de la comunidad, si es el animador de asamblea en una comunidad rural, en un sector barrial, o con el párroco, el sacerdote que asiste a esa comunidad, porque en la iglesia católica todas las comunidades y sectores son asistidos de manera sistemática por los dirigentes de la iglesia, ya sea el sacerdote, ya sea el diácono, ya sea el animador de comunidad, ya sea el catequista. Y por lo general, todos los sacerdotes visitamos, al menos una vez al mes, cada una de las comunidades. Entonces, hay un acercamiento a quien dirige la comunidad, diciéndole, padre, yo estoy en la disposición de colaborar, yo soy bueno en esto, a mí me gusta hacer esto. Entonces, tú te identificas, te expresas. Pero puede haber, padre, al menos, previo a ese acercamiento, una, o sea, previo a ese acercamiento que puede hacer ese hermano, que él entiende que tiene esa habilidad y quiere poner esa habilidad a la iglesia, puede también haber una previa evangelización, donde hay del sacerdote, del diácono, el trabajador comunitario de esa zona, que pueda inducirlo a que se acerque y se ponga a la disposición. Exacto, correcto. Y esa tarea de nosotros, los líderes de la iglesia, es decir, descubrir los dones y carismas que le ha puesto a la persona y facilitarle el espacio y las situaciones concretas de la comunidad para que él pueda desarrollar esos carismas y ponerlo al servicio de la comunidad. Así que siempre es complementario. Por un lado, la persona tiene que manifestar su disponibilidad de colaborar y por otro lado, los líderes que están al frente de la comunidad, darle la oportunidad y brindarle el espacio de colaboración. Porque en la iglesia hay espacio para todos y hay facilidades para todos. Por eso en la iglesia, si tú notas, hay muchos grupos y estructuras. Por ejemplo, están todos los movimientos apostólicos, que son muchísimos en la iglesia. Está la Legión de María, por decir, de los más tradicionales, los franciscanos. Está el apóstolado de la oración, están los cursistas de cristiandad, están los hermanos de la hermandad de Maús, están los de Movimiento Escoge, está el Movimiento Apostólico de Schoenstatt. Y así hay diversos carismas que el Espíritu Santo va suscitando para que cada uno, de acuerdo a sus cualidades y manera de ser, encuentre un grupo comunitario en el cual él puede desarrollarse como persona, crecer en el conocimiento de la Palabra de Dios, crecer en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, y al mismo tiempo puede dar, aportar a esos hermanos que forman comunidad con él y juntos también, en pequeñas comunidades, aportar a otras comunidades y a otros hermanos. Es un poco así como la iglesia es muy dinámica y muy heterogénea, porque tiene de todo y espacio para todas las personas. Y todo eso se va coordinando a través del liderazgo de los agentes de pastoral que tiene cada una de nuestras parroquias. ¿Podemos decir, Padre Carmen, entonces, que esa acción evangelizadora que durante años ha estado realizando en nuestra iglesia católica, es ahí donde está la clave de que hoy, que cada día que pasa, nuestra iglesia sea más consolidada? Sí, es ahí. Y quiero retomar el tema de la planeación pastoral, para decirte cómo en la misma organización pastoral de la iglesia se abren diversos canales de participación y de comunión entre los fieles. Nosotros empezamos a nivel nacional con un plan de pastoral en el 1983, donde todos los agentes y líderes de la iglesia, conducido por los obispos, se hizo todo un proceso de reflexión sobre nosotros mismos como iglesia, sobre nuestro compromiso de fe y sobre nuestra misión evangelizadora de cara a toda la población dominicana. Lo que estamos haciendo, ver todo y cómo podíamos mejorar. Y ahí surgió un plan con cinco prioridades, que tenía que ver con todos estos católicos que han recibido la gracia bautismal, pero que por diversas circunstancias, cada uno, ya sea de su familia, de su situación de trabajo, o de falta de conciencia misma, no han podido desarrollar su fe. Y se han mantenido como al margen, un poquito alejados. Así se les llamaba en ese tiempo, un poco alejados. Entonces se creó todo un movimiento desde la iglesia que se llamaba la prioridad de la misión. La misión dirigida a nuestros católicos, que están un poquito como al margen. Y conjuntamente con eso, aquellos que tienen un nivel de influencia en la sociedad, ya sea por la profesión, por el trabajo que ocupan, por la función social o política que desempeñan. Entonces, ver cómo ellos puedan encontrar en la iglesia un espacio de amor y de acogida, donde ellos puedan crecer como cristianos y desarrollar desde su puesto de trabajo o desde su nivel social, una, digamos, mayor colaboración con la propia población dominicana. Es decir, ayudar a desarrollar el país en todos los niveles y actuar con conciencia cristiana en su vida, en el trato con su familia, en el trato con los empleados o personal con quien trabaja y con la sociedad en general. Pueda desarrollarse como verdaderos cristianos dando testimonio de su fe. Es decir, se proyectó toda la acción evangelizadora hacia los alejados. Después se miró el problema de la familia. Justamente, cómo hay tanta conflictividad y desavenencia entre los miembros de una familia por falta de vínculo con el Señor Jesús. Es decir, por falta de una transformación del corazón y de la mente. Entonces, planteó como prioridad el trabajo con la familia. Se miró también el sector juvenil. Se priorizó la pastoral juvenil. Y se miró luego el sector propio de la estructura organizacional de la comunidad. Y se creó la prioridad comunidad. Donde se miraba la catequesis, la liturgia, los ministerios dentro de la iglesia. Y así entonces se trazó el plan nacional de pastoral atendiendo a la familia, los jóvenes, los alejados, la comunidad. Y otro sector que se miró, que fue la quinta prioridad, eran los niveles de pobreza que hay en nuestra sociedad. Cuántos barrios marinados, cuánta gente que no tiene trabajo, que no logra conseguir el pan de cada día. Entonces, cómo nosotros como iglesia podemos venir en apoyo y auxilio. De esta gente, para que se promuevan socialmente, estudien, consigan un trabajo. Y se puedan integrar de manera adecuada en la vida social. Es decir, venimos a ayudar. Pero por otro lado también, que tomen conciencia de su ser persona, de su dignidad. Y de los valores que Dios ha puesto en ellos. Y cómo lo pueden poner, ponerlo a producir. Y además, que tomen conciencia de su fe. Que es la misión nuestra, ayudar a que la persona se encuentre con Jesucristo. Porque una vez que tú te encuentras con Jesucristo, tú tienes todas las luces que el Señor te da. Tú sacas de abajo, no importa la situación donde estés, para liberarte y desarrollarte. Porque muchas veces tú estás aislado, ensimimado en ti mismo, lleno de pecado, de vicio. Y todo eso es lo que hace que te claviza. Y en el encuentro con el Señor, tú logras liberarte. Y la liberación te da espacio de desarrollo y de crecimiento humano. Esas fueron las cinco prioridades. Después de eso, se trazó un segundo plan, siguiendo el documento de Santo Domingo, de la Conferencia de los Obispos Latinoamericanos. El primero estaba apoyado en Puebla, que fue la segunda conferencia latinoamericana. Y después se creó un tercer plan, que es el Plan Nacional Despastoral, que está vigente ahora a 30 años. donde tiene toda una dinámica de crecimiento y de integración de las comunidades. Y junto con ese plan, que ya cumplió 10 años, que fue a 30 años, pues se está evaluando esta primera década de programación y de trabajo pastoral para hacer viva y eficaz la misión de la Iglesia, que es la misión de Jesucristo. Hacer que toda la humanidad se salve. Entonces, juntamente con ese plan, nuestro obispo, Monseñor Fausto Ramón Mejía, Vallejo, con todos los agentes pastoral de la diócesis de San Francisco Macorís, ha planteado unas prioridades, como un plancito quinquenal inserto en el Plan Conjunto Nacional. En el que la prioridad uno, como era el primer plan, era la familia. Por toda la situación por la que está atravesando la familia hoy día. Está la juventud, niña y adolescencia, como otra de las prioridades. La parte educacional y formativa, que los agentes de pastoral nos acerquemos a los distintos centros educativos para llevar el mensaje de Jesús desde las escuelas, desde los colegios, desde las universidades. Y también, otro de las prioridades era la catequesis. Es decir, que entremos más en contacto con los contenidos de la fe en todos los sectores. Van cuatro, ¿verdad? Familia, juventud, niña y adolescencia, formación, catequesis y me falta una. ¿Usted se recuerda cuál es, Listo? La de las cinco prioridades que nos plantea el obispo. No, no recuerdo. Y yo tampoco me acuerdo. Pero bueno, tantas veces que yo la he mencionado. Sí, sí, sí. Y ahora se me fue de la mente. Y que nosotros la hemos oído también. La hemos trabajado. A ver si le doy un poquito de cabeza. Y no, no, no. Las hundas que son cinco, ¿verdad? Son cinco. Y ya Carmelo mencionó cuatro que son tan importantes como las que faltan. Exactamente. De manera, Padre Carmelo, que ese recuento que usted me hace de cómo se viene estructurando esos plan de acción de evangelización para continuar consolidando la iglesia, pues da respuesta a mi inquietud. Sí. Porque precisamente eso es lo que ha hecho que la iglesia sea todos los días cada vez más fuerte y más consolidada en la tierra porque hay una previa programación donde cada acción que se va a realizar debe estar programada en la iglesia. Sí, por cierto, me acordé de la otra. La otra es la vocación. Sí, la vocación es la vocación. ¿Se recuerda que? Sí, sí. Que lo único no hiciste mucho. Sí, sí, sí. Es decir, ¿qué es lo que al final se... Y es tan importante como la primera. Claro, claro. ¿Qué es lo que al final se plantea? Que en la familia el papá y la mamá descubran su vocación de padre, de educadores, de formadores. Que los jóvenes que están en ese proceso de desarrollo descubran su vocación de servicio en la sociedad y descubran también los carismas y dones que dio apuesto y cómo a través de una profesión lo puedan poner en práctica. Que también los que están ya en ese proceso educacional descubran su vocación tanto en la sociedad como en la iglesia. Fíjense que es la última la vocación, como que todo va a que tú te defina a ti mismo y entonces dé una respuesta de servicio y de amor en el puesto donde Dios te llama. Y con eso enfatizar más lo que es la vocación a la vida sacerdotal y a la vida religiosa. Porque desde la vida sacerdotal y la vida religiosa nosotros podemos primero ser más felices teniendo a Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra alma y ser los instrumentos directos de la comunicación del mensaje de salvación a través de los distintos medios que Dios nos pone y sobre todo en la iglesia y desde la iglesia para toda la humanidad. De modo que el plancito de Monseñor es muy interesante porque culmina con esa quinta prioridad que es la vocación para que nosotros hagamos más vivos, eficaz y presentes el mensaje de salvación que es la misión de la iglesia, la misión del Señor Jesucristo que toda la humanidad participe del amor, de la gracia, de la felicidad, de la vida eterna que nos da el Padre Celestial. Amén. Padre Carmelo, pues yo debo reiterar mi agradecimiento primero a Dios y después a usted que nos ha puesto en este día maravilloso compartir este tema, la iglesia y su acción evangelizadora. Así que desearle que vivan esta época tan especial, esta época de la Semana Santa como Dios quiere que sea, en plena reflexión. Así que gracias, Padre Carmelo. Gracias, doctor Víctor. Bendiciones para usted, su familia y para todos nuestros amigos que nos han seguido en este programa de Semana Santa. Muchas bendiciones y a descubrir la vocación a la que Dios nos llama como vocación de servicio, de amor y de entrega. Que todos estamos llamados a ser agentes evangelizadores, es decir, hombres y mujeres que comunican la gracia y el amor del Padre. Amén. Que así sea. Gracias. Gracias.